¡Suscríbete! Yo te juro que voy a estar aquí Esperándote Estás loco Loco de remato ¿Ahora quién es el loco? ¿Tú o yo? Lógicamente tú Mírate, mírate en ese espejo ¿Qué? Preguntaste quién era el loco y te lo estoy respondiendo Mira, es el de los pelos parados O sea, tú Enamorada y correspondida Necesito que nadie se encargue de mí Sé manejarme solita y lo hago bastante bien, ¿eh? Ah, no, pues si estás hablando de términos económicos Ninguno Pero Nos va a quedar la satisfacción de haber contribuido A la difusión de los productos Que son parte De las tradiciones y la cultura de nuestro estado Sí, señor, así es Si no te largas en este momento Te saco las alginas a paraguas, ¿eh? Yo sí pretendo estar con el hombre que amo Yo sí quiero luchar por hacerlo Por estar con él Por tener una vida juntos Por hacerme viejita a su lado Eres precioso Hermosa Sí es Muchas gracias, doña Inés Eduardo, ¿ya no me quieres? ¿Ya no quieres que nos casemos? Acuérdate que yo voy a escaparme de mi casa por ti No puedo decirle a mi papá que me voy a escapar con Eduardo En un momento tan difícil para ti como este Y yo molestándote con mis estupideces No te apures, ya me acostumbré Receto que aunque me torturen con dos piedras calientes así viendo al sol Yo no le voy a decir nada a nadie Tú eres mi hijo Sí, sí, exactamente, mamá Porque soy tu hija Debería ser menos cruñona ¿Verdad? Miguel, por favor, cierra las ventanas Que se están metiendo los moscos Y de los feos ¿Crees que soy muy mala persona, no? Ah, ya vienen mis razones para vivir Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, mi corazón? Mi tía Daniel decía que en lugar de estar triste Por la perdida de una persona que se nos adelantó Deberíamos estar agradecidos por esto que compartimos con esas personas Pues me llamo Teresa Teresa Suárez Pero me gustan los dos Poco a poco fue creyendo Y el mar a la llave los balcones Es muy linda Muchas gracias Santiago ¿Te quieres casar conmigo? Por favor Pues esto es algo pasajero, ¿no? Hace apenas dos días que nos conocimos Ay, papá No tienes que ser millonario para hacernos felices ¿Qué hago en el que ocho cuarto, señor? Ahorita lo que necesito es un tequila para que se me baje el coraje Ah, y claro Entonces, ocultándome las cosas ¿Crees que vas a evitar que me lastimen o cómo? Entonces, abrí los ojos Y él no quiso que me siguieran viendo la cara de estúpida Tú me lo debías haber dicho Vine a hablarte de lo que es tu responsabilidad ¿Y se puede saber de qué me acusas? ¿Te la pasas acusándome a mí? Acusando a mi padre A mi marido Incluso a su jefa de prensa De cosas espantosas Y tú Por debajo del agua Estás negociando convertirte en gobernador Por Dios, mamá No estamos en el siglo pasado No me puedes obligar a casarme con alguien que no... Por no insultes mi inteligencia, mamá A mí nunca me quisiste Conmigo siempre fuiste dura Fuiste cruel Siempre me insultabas Me pegabas Me maltratabas Me humillabas Cada que podía Que no me digas Es que no importa No, pero si tampoco es culpa ¿Tú crees que lo hago a propósito? Que no puedes hablarle a mis hijos de tu amante Porque si tú hablas con mis hijos de Carolina Los lastimas Les haces daño, Damián No les hables de ellas Ángel Ángel, los niños se la están pasando mal No me la puedo tomar con calma Porfa, ayúdame Entiende que... Lo importante es que tengo que ser fuerte Eso es cierto Porque es mi culpa No de los niños, ¿verdad? No de los niños Chiquita Muchas gracias Gracias Regina ¿Tú permitiste que Jerónimo se casara conmigo Sabiendo que me odiaba Y que también se quería vengar de mí? Respóndeme, Regina No te aguanté Que falsificaras mi firma Que me robaras Pero esto es el colmo Agarras tus cosas Y te largas de aquí Entiendo su postura Pero antes Tengo que decirle Que a pesar de todo Yo Yo la quiero mucho, señora Fui muy feliz Teniéndola como abuela Al fin ya sé En qué se basa tu odio Por ser la hija del hombre Que nunca te amó Eso No, 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 no No, no No, no, no Por favor, no No me diga Con Diego ¿Con quién más, eh? ¿Con quién más? ¿Sabes para qué, Roberta? Para vengarse Para hacerme pagar del dolor Que tú le hiciste pasar a su hermano Yo soy inocente Yo soy totalmente inocente Aquí la única culpable de todo Del odio que Jerónimo me tiene Es Roberta, papá Solo Roberta Yo no soy tu nieta No soy Julieta Sino Perla Acepta tu realidad Acepta que somos pobres Que no somos de la alta sociedad Ya te dije que me largo Y me largo, eh No te lo voy a permitir Lo siento, papá Pero ya no me importa nada De lo que vayas a decirme Me voy Porque no aguanto ver Como mis propios padres Me quieren vender Con un tipo pillonario Te amo, Román Te amo, Román Te amo, maldita sea Te amo Es que tú me lo dijiste No viajes a Londres Fue lo que nos separó No me dejes ir, por favor Diego, no me dejes Que no vuelva a pasar No, por favor ¿Quién mató a mi papá? ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mírame! 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 Ahora respira Al ritmo de mi mano No dejes de mirarme ¡Al ritmo de mi mano! ¡Eso! ¡Eso! ¡Respira! ¡Respira! ¡Respira, mi amor! ¡Ya! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Lora lo que quieras! ¡Lora lo que quieras! ¡Lora lo que quieras! ¡Ven! ¡Lora lo que quieras! 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 No, padre, papá. No, padre, papá. Estar aquí conmigo siempre me lo prometiste, ¿verdad? ¿Papá? ¿Papito? Yo no quiero dejar de ser tu princesa, papá. Despírtate ya. Nunca pensé que me iba a sentir tan sola y tan vacía. Yo me vuelvo a quedar aquí sola. Con los toros. Y con un rancho. Y con un amor que traigo atorado aquí adentro. Yo sí me quedo sola. Ay, Diosito, por favor, ayúdame. Lo quiero hacer, por favor. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Está bien, Gerardo? Gerardo, por favor, mi vida. Por favor, no me déjese, no es un hijo. Por favor, por favor, no es un hijo. Por favor, no es un hijo. Yo, yo, Gerardo, yo voy a cuidar. Mi amor, yo voy a cuidar. Porque tú vas a estar bien, por favor. No me dejes, por favor. No me dejes, Gerardo, por favor. Tú vas a estar aquí conmigo. No me puedes dejar. Gerardo, mi amor, mi vida. Mi amor. No, ve, 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 ve. Yo nunca pensé que era tan infeliz. No te voy a escuchar. Que siempre encontremos un espacio de felicidad. ¿Puedes callar, por favor? Que nuestro amor supere todos los obstáculos. ¿Me puedes abrazar, por favor? Es que necesito sentir que te importo. Ya, 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 ya. Tranquila, ya, ya. Mi amor, ya, ya, ya. Tranquila. Mi amor, ya, 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 mi amor. Bueno, pero ya. Tampoco vale la pena estarse lamentando. Así me tocó, ¿no? Ni modo. No sabes qué bien se siente estar en tus brazos, Regina. Eres muy amorosa. Muchas gracias. Esto es lo que querías, Román. Así me querías ver. Sí, 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 estamos vivos. Lo siento, si no, no, quería estallar. De repente todo se me vino encima y ya. No descansé hasta que junte el dinero necesario para llegar. Para llegar a Londres. Con usted. Quiero perder, por favor, no me vayas a dejar. ¿Crees que no me duele ver como tus disques, amigas de la alta, se burlan de ti a tus espaldas? Mentira. ¿Eso no es verdad? Claro que es verdad, mamá. Eres de las mereir de todas tus amigas, ¿eh? Cállate. Cállate. No, Jerónimo me destrozó la vida. Me engañó y además cree que soy la asesina de su hermano. Te callaste a pesar de que mi familia siempre te ha apoyado, apoyó tu centro. A pesar de que tienes tratos con mi familia, a pesar de que fuiste amante de mi papá. ¡Eso no es cierto! Estoy sacrificando a mi hija solo para no ir a la cárcel por las deudas que tengo. No tienes que ir a la cárcel, papá. Regresa el auto lujoso, camémonos a un departamento modesto, compremos ropa sencilla y no de marca. No me dejes perderte, Diego, por favor. ¿Me amas? Con toda mi alma. Es que aún recuerdo el día que lo conocí. Tú no sabes lo que yo sentí cuando él se acercó a mí. Cómo me trató. Él dice que... que yo le robé el corazón con ese beso, con ese... Ya no nos vas a hacer más daño. Ya no vas a hacernos más daño. No es justo. No es justo que les hagas daño a tus hijos. No es justo. Ya no lo hagas. No lastimes más. Tienes que ser pasajero. Es un error que va a pasar, Román. No necesito mentiramente, mi mierda. ¡Despiértate! ¡Despiérate, señora, pero tiene que ser! ¡No, no, no, quítate! Como quieras, estaba fuera de mi marido. Así que aquí me voy a quedar. Señora, usted está muy nerviosa. Vaya a descansar un poco, por favor. Si a ti te hubieran hecho la mitad de lo que él me hizo, a mí me entenderías perfectamente. ¡Sáltame, José! Señor, por favor, retírate, señor. ¡No me voy a ir! ¡Sáltame, no me voy a ir! ¡Sáltame, no me voy a ir! Yo a ti te consideraba otro tipo de persona. Creía que eras la mejor madre. Quería una como tú. Y de verdad me da mucha pena darme cuenta de que mi mamá tenía razón de lo que decía de ti. ¡No te quiero volver a ver en mi vida! ¿Tú sabes con quién estás hablando? Soy Raquel. No soy Carolina. Tú le disparaste a Carolina. No soy Raquel.